Hola, gracias a todos mis seguidores. Esta es la serie ¿Qué hago si? Y en el día de hoy vamos a hablar de ¿Qué hago si se me pierde mi certificado de ciudadanía? Bueno, esta servidora debe saber exactamente qué hacer si se te pierde su certificado de ciudadanía porque a mí misma se me perdió mi certificado de ciudadanía. Sí, no estoy muy contenta de admitir que a mí me pasó, pero desafortunadamente sí, sí me pasó. Un día empecé a buscar mi certificado de ciudadanía y no apareció por ningún lado y tuve que reemplazarlo. Entonces, ¿Qué debes hacer si se te pierde tu certificado de ciudadanía? Primero, ¿Qué me ayudó muchísimo cuando se me perdió mi certificado de ciudadanía? Fue que tenía una copia del certificado, tenía el número del certificado, tenía el día que me lo habían dado, en qué oficina fue. Y esto me ayudó muchísimo porque no sabía que había información fuera de mi número de alien que yo iba a necesitar. Así que esto es lo primero que deben tomar en cuenta. Si pierden, si una vez que sean ciudadanos americanos, no hagan lo que hice yo, pónganlo en un lugar bastante seguro y que se acuerden que va a estar ahí en ese lugar. Yo tomé la decisión personalmente de llevarlo al banco y ponerlo en una caja en el banco donde yo sé que está seguro y no tengo que estar yendo ahí. Eso está a prueba de fuego, está a prueba de robo, está a prueba de huracanes, está a prueba de todo. Así que no debe tener problemas, es probablemente un lugar más seguro. Si no, pónganlo en una caja fuerte en la casa o en una bolsa con todos sus otros documentos importantes. Ahí era donde yo lo tenía y de ahí se me perdió. Así que a veces esa opción no funciona muy bien, por experiencia personal se los puedo decir. Bueno, pero si ya se les perdió y no tienen copia, lo primero que van a hacer es ir a la oficina de USCIS en persona. Tienen que llamar al servicio de USCIS. Les tienen que decir que necesitan ir en persona a la oficina de USCIS y hacer un appointment en el field office. Así se llama, la oficina local de USCIS. Van a ir a esa oficina y les van a decir, mira, a mí me pasó que se me perdió mi certificado de ciudadanía y yo necesito solicitar una copia. ¿Qué información le van a pedir al oficial que los atienda? Su número de alguien, el día que se hicieron Ciudadanos Americanos y en qué oficina fue. Es probablemente que el sistema no tenga el número de certificado de ciudadanía que te acompañaba con tu aplicación. Si te lo pueden dar, genial, pero muchas veces no aparece registrado en el sistema. Entonces, una vez que le den esta información, ¿qué van a hacer? Pues muy fácil. Van a entrar en el website de nuevamente de USCIS y van a buscar la forma N565. La repito, N565. Van a llenar esta forma. Tienen varias opciones para llenarlo. La forma más fácil y más rápida es llenar la aplicación online. A mí en lo personal me llegó la aplicación como en tres meses cuando se me perdió. Fue súper rápido. Pero pueden también mandarlo por correo a la oficina, al número de P.O. Box que le indiquen. Le va a llegar una cita de huellas. Van, se hacen sus huellas y después le van a mandar el certificado de ciudadanía. O sea, sepan que nunca va a ser el certificado de ciudadanía original. Va a decir que es un replacement y que ya no es el original. Así que tomen esto en cuenta. El costo de reemplazar su certificado de ciudadanía son 55 dólares más 85. Lo que quiere decir que van a ser como unos 640 dólares. Así que traten de no perderlo porque realmente es bastante caro de reemplazar. Considerando que es un solo papel. Pero también y algo que deben conocer es que si se les pierde la ciudadanía, ustedes siempre van a tener su pasaporte americano como válido de que son ciudadanos americanos y no necesitan el certificado de ciudadanía para renovar su pasaporte americano. Ahora, si no tienen pasaporte americano, sí van a necesitar el certificado de ciudadanía para sacarlo. O si pierden el pasaporte americano muchas veces y no tienen copia del anterior, muchas veces van a necesitar la copia del certificado de ciudadanía. Algunos trabajos federales también exigen tener copia de este certificado de ciudadanía para el trámite de los trabajos y esas cosas. Así que les recomiendo que siempre tengan una copia del certificado. Y si se les pierde, no se vuelvan locos, pero háganlo en algún momento. Manden a pedir un reemplazo. Espero que no les suceda, pero si les sucede, ahí tienen mis tips. Y ya saben qué hago si se me pierde el certificado de ciudadanía. No olviden de suscribirse a mi canal de YouTube. Mi nombre es Claudia Cañizares. Y aquí los espero periódicamente con tips y videos diferentes temas de inmigración. Compartan sus comentarios y déjenme saber qué otros videos les gustaría escuchar.